Lamentablemente, lamentablemente hay políticos que son un poco estúpidos, ¿no es verdad? Sí, ¿y por qué? Bueno, porque se mandan frases de aquellas. Como por ejemplo, la que lanzó hoy la ex ministra vocera actual senadora de la UDI, algunos dicen designada, Ena Fombea. A propósito de la discusión de la ley de aborto terapéutico, que se está discutiendo en el Congreso, ¿qué dijo Ena Fombea? Aquí está. Fombea, ¿no? No tiene derecho una mujer que presta el cuerpo en el fondo, presta el hogar a esa vida que se va a desarrollar, a terminar con esa vida. Ena Fombea, senadora. ¿Tú sabes que hoy en las redes sociales el presta el cuerpo fue lo más usado? Ahora, ¿te sirve para todo el presta el cuerpo? Como por ejemplo en algún momento fue el Regulec y todo eso. Bueno, la verdad que esta es una frase absolutamente, por decirlo elegantemente, desafortunada, porque ella legítimamente en una discusión valorizada, tú puedes tener una posición a favor o en contra. Pero una senadora no puede hablar así. Claro, porque más allá que exista una mayoría actual, circunstancial, en que parte de la ADC y la derecha está en contra del tema del aborto terapéutico, versus sectores del PPD, PS y el Partido Radical Socialdemócrata, y una parte de la ADC, claramente hay una situación, una sensación en la opinión pública que sobre este tema hay que elegirla. Insisto, la mayoría parlamentaria otra vez no refleja la mayoría de la ciudadanía, y es cosa de ver las encuestas. Entonces cuando tú tienes una posición contraria a eso, creo yo, pero muy personal, creo que tienes que argumentar desde la lógica de una cosa simple, no es verdad, pero no de la lógica burda. ¿Por qué? Porque eso a muchas mujeres le violenta. Muchas mujeres han dicho, perdona, compadre, pero mi cuerpo es mi cuerpo. Yo me imagino, por ejemplo, yo no lo arriendo ni lo presto, ¿qué le pasa? Y no lo arriendo también, que sintió que había, cuando tú, prestado el cuerpo, y que venía con mellizos, uno que estaba muerto y otro que había... No, ¿y qué le pasa, por ejemplo, mi dios lo que era, o un pariente, o una hija de la bomba, la violan, queda embarazada, ella le va a decir... Tú prestaste tu cuerpo para... Y esta vida hay que proteger... O sea, perdóname, yo creo que una mamá le va a dar todo el derecho y la libertad, o una mujer tiene que tener todo el derecho y la libertad, para decidir, sobre todo en un caso de una violación. No, 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 totalmente, yo estoy completamente de acuerdo, yo soy mujer, soy mamá, y de verdad creo que es un tema súper delicado, súper complicado. Ayer en Argentina, si no me equivoco, Felipe, si me equivoco, corrígeme, se aprobó la ley... Sí, 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 sí. Ah, ya, ayer se aprobó en Argentina el aborto para... En caso de violación... De violación, que sin cuestionar, o sea, no hay ningún cuestionamiento. Lógicamente tú tenías derechos, ¿sabes lo terrible que debe ser vivir con una violación? O sea, que te hayan violado, y además saber que tú engendraste un hijo con ese hombre que abusó de ti, Me parece que nadie más que tú, uno como mujer, tiene el derecho de decir ¿Sabís qué? Yo no quiero, yo no estoy dispuesta y punto A mí me parece que es súper válido El Estado tiene que ser el que decide, determine qué es lo que haces tú con tu hijo Que el día de mañana cuando lo tienes que meter a la universidad Eres tú la que tienes que pagar porque te cobran Que el día de mañana que tienes que alimentarlo Eres tú la que tienes que pagar esa alimentación O sea, el Estado no tiene ni pistas que tocar Porque qué mejor que la mamá sabe lo que es mejor para el hijo Y si ella por lo demás no se siente capacitada para tenerlo Cuánto mejor entonces si es que decide no abortar Y van a seguir los altos índices de abortos clandestinos, de clínica clandestina De la policía, de que pasan por... No, por eso es una realidad Por eso van a seguir aumentando Ayer escuchaba un programa de radio de dos conductores bien importantes A la hora de las 7 de la tarde Donde ellos decían que claro, en realidad que en Chile además si tú tenés plata Las mujeres que tienen poder adquisitivo Pueden ir a una clínica privada donde tú pagas una suma bastante importante de plata Y entras por apendicitis y te haces un aborto y salís calladita y nadie sabe Y la gente que no, la gente que no tiene los recursos Te lo hacía en el barrio, no sé qué Arriesgando la vida tuya, la de una guagua que a lo mejor queda con... Entonces ahí es que de verdad es súper injusto Yo creo que lo principal aquí el tema es que las mujeres somos dueños de abortos Al final el Congreso está reflejando lo que es nuestra sociedad De doble estándar, doble discurso y que vivimos tomando el sol con el dedo Por lo menos se está discutiendo Vamos con lo siguiente Esto fue, ustedes se recuerdan, noticia todo el tiempo el año pasado Porque se provocó ciertas situaciones A propósito de este homenaje al brigadero en retiro del ejército Miguel Krasnop Marchenko Que estaba procesado y condenado por violaciones a los derechos humanos por más de 100 años Bueno, el alcalde de Providencia, Cristian Lavey, prestó el club Providencia para un homenaje De los sopor Y a propósito de todo lo que pasó durante el régimen militar Para que después no me digan que soy comunista, sí, régimen militar Con Miguel Krasnop, el tema de las violaciones a los derechos humanos, la DIN, en fin Esto fue lo que dijo el alcalde de Providencia, Cristian Lavey La guerra hace que los hombres buenos hagamos cosas malas Cristian Lavey, alcalde de Providencia Un hombre bueno Bueno, ahí hay dos temas Uno de forma y otro de fondo La primera, hasta lo que yo entiendo, para que haya guerra tienen que haber dos bandos Y para mi impresión y para la impresión de los historiadores Y en términos reales, la verdad que en Chile y Guerra no hubo Primero Y segundo, la calificación de hombre bueno u hombre malo Yo creo que uno no puede decirlo Yo puedo decir que la Maca es una mujer buena, ¿no es verdad? Yo puedo decir que Gonzalo es un tipo bueno Pero yo no puedo decir, ¿sabes qué? Yo soy un tipo súper bueno Y le puse malo porque... La calificación, entonces... Ahora Cristian Lavey nos tiene acostumbrados a todo este tipo de chambonada Claro, entonces en el fondo él justifica el homenaje a Krasnov Porque claro, con todo el tema de las violaciones a los derechos humanos Él dice, en el bando de los buenos estaba Miguel Krasnov Y en el bando de los malos estaban las personas que él mató o mandó a matar Así lo interpreto yo Sí, pero más que justificar el homenaje, a mí me da la situación que justifica los hechos que hizo este señor Pero por algo lo homenajeamos Claro, entonces tú ves, sí, claro, o sea, estáis justificando algo En realidad él no lo hizo porque era malo Él era bueno, pero se enfrentó a esto y se puso mal Es rarísimo, o sea, es contradictoria Me imagino que el que viola tampoco es malo, lo hace porque tiene una enfermedad Y el que roba lo hace porque tiene necesidad de alimentar a sus niños O sea, justificándolo injustificable Si, por eso nadie realmente es malo, digamos Pero la otra persona por la vez, 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 por la vez Así, a ciertas otras Claro Felipe Bueno, vamos con la siguiente frase Esto fue a propósito de la delincuencia Y también, a propósito del caso Bombas, que el año pasado le explotó Valga la analogía Al ministro del Interior, Rodrigo Quinspete Recordemos que hubo toda una suerte de escaramuza Una suerte de estrategia, si se quiere Para buscar ciertos culpables Acusar a grupos anarquistas de los responsables de aquello Pero, finalmente, esa tesis del gobierno y la Fiscalía Sur Que finalmente su fiscal pasó a ser asesor del Ministerio del Interior Peña El fiscal Alejandro Peña Finalmente esa tesis se fue cayendo Bueno, a propósito de eso El ministro Quinspete Criticó a los medios de comunicación A los parlamentarios de la concertación Que había una campaña en su contra Claro Pero fue más allá Y dijo lo siguiente Quinspete está hace rato mal evaluado por la ciudadanía En vez de abocarse al tema de la delincuencia Ahora dice que tiene bullying ¡Podecito! ¡Ay! Quinspete ¡Podecito! ¡Tiene bullying! Ricardo Lagos Beber Senador Lo que pasa es que Ricardo Lagos Beber Se colgó de lo que había dicho Rodrigo Quinspete Acusando que él era objeto de bullying Entonces, claro Ricardo Lagos Beber dice ¡Podecito! Dice que tiene bullying Entonces lo toma un poco a la A la broma A la ligera En una... En una... De un poco a la broma de la mujer Pero puede ser Sí, claro, bueno Pero hoy día yo fui a... Hice una relación En la tarde Y es lo que siente la ciudadanía Básicamente que... Es lo que pasa Cuando tú ves las noticias a declarar a un político, a un representante hoy del gobierno actual, de que primero se defienden que los están atacando, que se comparan con el gobierno anterior y después de que hacen toda una introducción de como 200 minutos, hablan del problema. Entonces, paren de sentirse como que, si tienen muchos argumentos, como para poder defender sus posturas. Pero no esa tan penca. Eso es clásico de los políticos y sobre todo cuando eres gobierno. Cuando tú eres gobierno, cuando... ¡Ay, me está pegando, mamá! Cuando Francisco Vidal era ministro vocero, muchísimas veces me lo dijo a mí en persona, en off, y también lo mandaba a decir con algunos periodistas, yo con Vidal no hablo porque Vidal es facho. Y resulta que ahora Francisco Vidal, que dejó de ser vocero, y que ahora la tira con ventilador, y donde puede, le pega a los que estaban contrario a su doctrina dentro de los gobiernos de la concertación y durante el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, porque justamente Andrés Velasco, de hecho, Francisco Vidal culpa a Andrés Velasco de la derrota de Michelle Bachelet como ministro de Hacienda, bueno, ahora él habla sin ningún problema, entonces, claro, otra cosa es cuando eres político, que te sientes como en el púlpito, ¿no es verdad? Y estás casi en el Olimpo, hablándole a la plebe. Pero cuando no, y cuando eres candidato, o cuando no andas de candidato, bueno... Yo creo que uno de los momentos más complicados de la gober era cuando era vocero de Michelle Bachelet y tenía que defender a la presidenta y tenía que defender a su papá. Sí, claro. Sobre todo el tema transancionado. El tema transancionado, entonces estaba ahí, no sabía quién defender. Oye, no, es Francisco Vidal, ¿ah? La otra vez que vino al programa dijo, ay, lo veo todas las noches. Sí, un saludo a Pancho Vidal. Yo una vez pensaba que yo dije que era tío mío, y me dijeron, ¡Nada, por eso este gallo es comunista! No, no es tío mío, era una manera de decir. Ya vamos con la siguiente. Con ese tío. Esto era solo un preámbulo... ¿Ah, y qué se viene? El presidente. ¡Ah! El presidente... ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sebastián Piñera se mandó esta analogía cuando era candidato. Sí, puede ser cualquiera. Y después se la mandó en México. Ojo, esta analogía provocó molestia no solo en los... opositores a Sebastián Piñera, porque claro, por una lógica... Sino que también dentro de su propio gabinete, de alguna de sus ministras. Sí, claro. Fíjense la analogía que hace entre los políticos y las damas. Aquí está.